En los círculos riojanos de la política ha comenzado a debatirse la fórmula para las próximas elecciones de 1919. Atento. Vamos de nuevo. Atento. Es cuando nació él. Atento, hijo de puta. Mirá cómo se ríe, qué mala que... Atento, eh. Ahí. En los círculos riojanos de la política ha comenzado a debatirse algunos nombres de candidatos futuros para las elecciones de 2019. Algunos de estos nombres son los de Julio Martínez, radical Julio Martínez, y el intendente Alberto Paredes Urquiz, para vicegobernador. Entonces salimos a consultar a la gente qué es lo que opina sobre esta posible fórmula, si está de acuerdo o no, o si hay otra posibilidad. Buenas tardes. ¿Cómo es el nombre, por favor? Hola, buenas tardes. Aldana. Aldana. ¿Qué opina de la posible fórmula para las próximas elecciones de gobernadores? Julio Martínez, Alberto Paredes Urquiz. No sé, a mí no me gusta porque no sé, no lo veo como que vaya a ser bien para la provincia. Usted tiene pensado algún candidato que podría ser para escoger? No sé, sinceramente. No me gusta la política, pero igual tendría que elegir. No lo elegiría a ellos. Muchas gracias. Como ustedes están apreciando, la gente todavía no está muy de acuerdo con los nombres que están circulando, que están entrando a la arena política, pero incluso están dudando de tener alguno que pueda beneficiar y cambiar el rumbo de la política en la lluvia. Para el programa de consulta de Canal 9, Pablo Torralba en este informe. Muchas gracias.